... Realizó el Cádiz el octavo fichaje en la jornada de hoy... ...fichaje estrella, deseado prácticamente por toda la afición... ...y que, como su director deportivo lo tacha, es una guinda a cualquier pastel... ...se trata de José Manuel Jurado, extremo izquierdo, de calidad contrastada... ...Sanluqueño de nacimiento, criado en la cantera del Real Madrid... ...que ha pasado por multitud de equipos, tanto españoles como de la Premier League... ...de la quinta de otro célebre jugador, también sanluqueño e internacional... ...con la selección absoluta española, Comendolito... ...y que viene al Cádiz a demostrar que, según sus propias palabras... ...que también tiene mucho fútbol, y es que en su paso por el español... ...hace un par de temporadas no tuvo mucho protagonismo, no tuvo mucha suerte... ...pero las veces que salió demostró su calidad. Ahora inicia una nueva etapa cerca de su casa, en Cádiz, a sus 33 años... ...y se espera de él que lo dé todo y que sea ese extremo zudro... ...o ese incluso box-to-box que Cervera quiere... ...para que lleve todo el peso ofensivo del equipo. Quizás ahora Álvaro Cervera tiene un gran problema en la cabeza... ...y es que con jugadores de la talla de Alex o Jurado... ...Salvi, Querol, incluso Calle... ...pues quizás puede tener un poco más de toque que lo que tenía años anteriores. En cualquier caso, el Jurado viene a aportar... ...viene a ponerse a las órdenes del míster... ...sabe perfectamente cuál es la forma de jugar que tiene el Cádiz... ...sabe perfectamente lo que le va a exigir Álvaro Cervera... ...y por supuesto que intentará rendir al máximo esplendor como siempre hizo. Únicamente deseamos que en esta ocasión le sigan funcionando las piernas... ...y que toda esa calidad que atesora en esa pierna izquierda... ...la lleve a un puerto en el extremo izquierdo amarillo... ...que tanta falta hace y que tanto nivel se ha mostrado en los últimos años... ...con Álvaro García, Jairo, Manu Vallejo, Machís... ...jugadores que han pasado por ese carril izquierdo... ...y que como ya sabemos es una de las armas fundamentales del esquema de Álvaro Cervera... ...junto a la otra banda que en principio con Querol y con Salvi... ...salvo alguna sorpresa, quizás Carcelén también pueda aportar en ese extremo derecho... ...salvo sorpresas está cubierta. Por otro lado Álvaro Cervera sigue esperando otro extremo izquierdo... ...que probablemente en breve se anunciará... ...y prácticamente la plantilla quedará cerrada... ...por lo tanto esperaremos los próximos días esos fichajes tan deseados... ...y deseamos que esta estrella que hoy se estrena con el Cádiz... ...pues sea una estrella que no se estrelle... ...y que triunfe en esta temporada 2019-2020... ...y por qué no, logre el ascenso primera con el equipo amarillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!